¡Buen día! ¡Buen día! Mi nombre es Joan. Yo soy coordinador y vendedor de viajes. Y estoy acá para invitarlos para que vengan para Brasil, lo mejor país del mundo. Rio de Janeiro. Playa, fiesta, carnaval, calor. Todo lo que quieres, aquí tenemos. Todo lo que están diciendo sobre los infectados, no, no pasa nada, eso es toda mentira porque acá todo el mundo sigue sus vidas normales. Y espero que todos ustedes aquí en Brasil sean bienvenidos. Hola, buenas. Soy Nacho, el mejor coordinador de viajes de egresados que pueden encontrar en Argentina. Conozco los lugares más recónditos del país y sobre todo los mejores lugares para ir de fiesta. ¿Viene esta carita? Yo sé que los pibes se mueren por ir a Brasil o ir a Bariloche, pero como los conozco también sé que a muchos nos le da el cuero. Por eso Horacio le tiene la mejor oferta. Algo bien baratito, algo donde se diviertan, algo imperdible. Y quédense ahí, ya van a conocer las novedades. Horacio es el mejor vendedor para servirlo. Hoy de un virus que está en todos lados, y suspendía los viajes de egresados, y suspendía los viajes de egresados, pandemiados. ¡Brasil! ¡Brasil! ¡La la 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 la! ¡Cantinero, otra por favor! ¡La la 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 la! ¡Bato! ¿Bato qué hace? ¡Brasil! ¡Eh! ¿Qué hace el pibe, todo bien? Disculpá la emoción, lo que pasa es que ya me veo en Brasil, la garotita, la caipirinha, los mojitos, ¿eh? Bueno, profe, pero falta un montón para eso. Todavía no sabemos si nos vamos, o sea... ¡Ay, pibe! ¡Qué mala onda! No me digas, profe, que estamos acá entre nosotros. Sabés que hay que tener fe. Yo a tu edad no me pude de viaje egresado. Pero esta, esta es mi oportunidad. Ni el COVID, ni la pandemia, ni nada, me va a impedir que me vaya de viaje. ¡Ay, bueno! ¡De chapacha! Y, Luqui, ¿cuándo pensás decirle a Candy de esto? Y no sé, en algún momento se lo voy a decir. Vos dame tiempo. Yo te doy tiempo, pero ya sabés que vengo esperando hace un montón. Sí, sí, ya sé, está re mal esto. Pero bueno, ¿sabés cómo son las cosas? Mis viejos y los de Candy son socios y si llegan a enterar, me matan. Es que yo te entiendo, pero ¿sabés qué pasa? No puedo caretearla más. Encima, como que todos piensan que es tu novia, siempre sigue el mismo circo. No está bueno. Sí, sí, ya sé, yo tampoco. Paciencia, te juro que no veo la hora de blanquear todo. Yo te tengo, Paciencia, pero ¿vos viste encima cómo te trata? O sea, no soporto ver que te trata así. ¡Hola! ¿Cómo está mi pareja kawaii favorita? Estoy dispuesto. Mal, ¿qué te pusiste? Nada, es una máscara de Candy. ¿Les gusta? Agarren papel y lápiz porque ya tengo todo para el siguiente paso. ¿Está clarito? ¿Y chicos? ¿Ya está listo? ¡Brazil! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Soy el coordinador de la viaje de Brasil. ¿Cómo están todos? ¿Y por qué tienen que elegir Brasil? Por los garotos, soy mío. Bueno, bueno. En Brasil tiene muchos garotos, pero también tiene plata, fiesta, muchas diversas. Muchas cosas más. Sí, sí, pero no tienen a Maradona, que es más grande que Pelebra. ¡Claro! 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 Pero, vamos a lo importante. ¿Vos se consigue Maconia? Rulo, Rulo, tranqui, a mí me tiraron una data. Los que venden pulseritas en la playa siempre tienen. En Brasil hay muchas otras cosas. Hay el Cristo Redentor, muchas actividades, aventuras, caminatas. No, pero eso no nos interesa. Nosotros lo queremos joda. A eso no nos interesa las cosas. ¿Y allá hay boliche, swinger? ¿Qué? 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 Swing, swing. Si hay boliche que se baila, swing. Señor, señor, yo le quiero pedir su número de teléfono. Mi número de teléfono tiene que pedir a Candelaria. Yo tengo certeza que vas a elegir Brasil. Y espero a todos ustedes en Brasil. ¡Chao, chao, chao, chao! Un chantal, un azúcar este. Yo nací, no voy ni a pal. Además, ni le entendí nada. No sabía qué estaba diciendo. Ay, no, mi vida. Vos mejor ni hablés. Vos a Flor no le hablás así, ¿eh? ¿Quién te crees que sos? Lucas, defendeme. Tienes razón, Gonza. No podés traer hacia todo el mundo. Sos cualquiera. Bueno, basta, 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 chico. Che, compártelo un poco, viejo. Están todo el día peleando ustedes. Buenas, Coba. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, como ya saben, me contactó Rulo. Vengo a ofrecerle una amplia variedad de viajes para hacer dentro del país, ¿no? Tengo entendido que tienen pensado ir a Brasil. Desde ya les aviso, esto es mucho más divertido. Fomentan lo que es el turismo nacional. Y sobre todas las cosas lo van a poder hacer. Y dígame, ¿usted viene con nosotros? Yo si no va a usted, no voy. Bueno, bueno. Mirá, en Bariloche tenemos un montón de cosas para hacer. Tenemos para esquiar, culipatín, patinar sobre hielo, aires teleféricos, aerosillas, trekking, caminatas, cabalgatas. Sobre todo les va a venir bien para bajar los kilitos de madre. ¡Para, y la joda, viejo! ¿Dónde pido la joda? Pero bro, me extraña. ¿Cómo la joda? Más vale, vas a Bariloche y tenemos una cantidad de siete boliches diferentes. Un boliche para cada noche. Perdón, perdón, chicos. Perdón que me metan, chicos. Pero no caigan en esto, que es un afano, viejo. ¿Y algo un poco más barato no hay? Y bueno, si no tiene la costa atlántica, por ejemplo, Mar del Plata. ¿Y más barato que Marte no hay? Más barato, si no, tiene Santa Teresita, Mar de las Pampas, si no, termamos un campamento en la Laguna de Chascomús. No, 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 digas que no, es un chiste, ¿verdad? Costa Atlántica, Mar del Plata, Chascomús. ¿Te podés callar, vos? Cierto que el señor, ahora que va a ser papá, tiene que ahorrar para comprar los pañales, ¿verdad? Y no le alcanza. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué sí? Yo no voy a hacer nada. ¿Qué pasa? Flor, si Nico no se va a hacer cargo, yo me puedo hacer cargo. Yo puedo ser padre. Entonces ya te dije que me dejes en paz, por favor, ¿sí? Yo solo me ofrezco porque te amo, Flor. ¿Te podés callar, loco? No, bueno, basta, viejo. Eso lo resuelven en otro momento. Es una falta de respeto para el señor coordinador que está acá perdiendo su tiempo. Chicos, bueno, lo dejo, tengo una reunión, me tengo que ir. Para lo que necesiten, yo estoy, me avisan, nos vemos de fiesta. Chicos, yo sigo votando Brasil. Yo si salen del país no puedo ir. Si Flor no va, yo tampoco voy. Bueno, a ver, chicos, chicos, a ver, por lo que escucho, ustedes quieren algo baratito y yo tengo la solución. Algo bien pulente, un paraíso, pileta, parque, animales, joda, libre, chupi, comida, todo incluido. ¿Y dónde queda? Acá no más, es una quinta VIP en Bursaco. ¡Oh, bueno! Genial. Salí a la escuela y no había gente. Pensé que estaba en un planeta diferente. En una esquina vi a un policía. Dijo con señas que volviera mi guarida. Yo no sabía qué estaba pasando. Prendí la tele a ver si comentaban algo. Oí de un virus que está en todos lados. Y suspendían los viajes regresados. Suspendían los viajes regresados. Lo saben bien. Lo saben bien. Lo saben bien. Cuando nos vamos. De mi vino. No nos bajarán. Ni pandemia dos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!